Llega el mes de diciembre y nosotros tenemos que darte el gran consejo. Hoy empezamos el programa con un árbol de Navidad espectacular, con decoración divina, que vas a poder encontrarla en Sweet Home. Cosas para la casa. Todos los detalles que veas dentro de cómplices a partir de ahora son gracias a Sweet Home, por supuesto. Vas a encontrarla en el paseo Los Pussies con los teléfonos en pantalla. Vas a encontrar todos los adornos para tu casa, vajillas, muebles, absolutamente todo. ¿Qué estás esperando? Además, abren de lunes a domingo. Sí, de lunes a domingo está abierto. Los domingos a partir de la tarde vas a poder ir tranquilamente para poder escoger absolutamente todos los detalles para tu hogar. Para tener una feliz Navidad, ya sabes, andate hasta Sweet Home. Gracias, Jimena. Muy bien. Y ahora, acompañado acá por Arlinson.